es que un amigo bienvenidos a un nuevo vídeo pero ahora que creen ahora la américa me invito a un lugar donde vas a llevar a ver mira encontré un lugar muy bueno porque yo sé que te gustan mucho los varios y a mí también te voy a llevar un lugarcito que se llama marisco de la ya que oye y está cerquita de aquí el acuario porque me citaste aquí en el acuario sí la verdad es que aquí es un buen punto para que la gente lo vea y se ubique y diga bueno desde aquí acuario a dónde vamos a ir caminando caminando qué minutos excelente pues dice la américa que está aquí como a una cuadra caminando así que pues voy a tratar de hacerle una toma rápida para que ustedes ubiquen cómo llegar rapidísimo así que si van saliendo del acuario pues prácticamente caminando se puedan ir a la marisquería la ya que cita dice que américa está muy bueno a ver si cierto bueno acompáñalos la marisquería la ya que está aquí Muy bien amigos Pues ya llegamos acá a Mariscola Ya que si, como se pueden dar cuenta También viene Fanny, que onda Fanny, bienvenida Gracias, gracias, muy contenta Gracias, calorcito y unos ricos marisquitos Sí, pues América nos invitó ahora aquí a la yaquecita Dice que están muy buenos Vamos a ver que te vayamos a probar ¿Ya los has probado tú o no? No, es la primera vez, pero América siempre trae las mejores recomendaciones junto contigo Así que, pues vamos a deleitarnos Debe de estar en calidad, eh Cerquitísima del malecón, allá está el malecón, hasta una cuadra Y pues aquí ya vieron en el video cómo llegar también desde el acuario hasta acá Si van saliendo del acuario pueden venir aquí a comer, ¿no? Sí, claro, te vienes, te echas una buena cervecita, unos buenos mariscos Sí, vámonos Excelente, pues vamos chicas, ¿te una vez o qué? Sí, vámonos Nosotros ya pedimos por acá, bueno, las chicas ya hicieron su pedido Les dije que yo venía a comer nada más Vean, por acá unas almejas, ostiones, camarones en aguachiles, sashimi de atún Por allá unos camarones empanizados, pescado frito, de la pesca del día Pero chicas, ustedes platiquenme a ver qué rollo, ¿por qué pidieron tanto? Porque, pues, está bien probar de todo, de todo un poquito Hoy me dejé querer por la América Y la verdad que tuvimos muy, muy buena elección Y más con la pesca del día del parro Que nuestro amigo Mario todos los días va y lo saca de la playa La verdad que la mejor calidad es en Mazatlán Algo bello para el camello Entonces, yo digo, Antonio, que vamos a darle ¿Cómo la ves? ¿Qué es lo que más se te antoja, América? Que se te antoja más el pescadito El pescadito, hombre Los camarones, ¿pediste tú, no? Sí O el aguachiles, el sashimi, a mí se me tocan el sashimi bien Debo admitir Los tiones, la panique Yo ya le puse los ojos a los tiones La verdad que se me hace esa agua la boca Debo decir que se me antoja todo Por algo lo pedimos, hombre Por algo lo pedimos Muy bien, pues A darle Vean, las chicas ya empezaron Ya empezaron a deleitarse por ahí Ajá Camaroncito empanizado Cheese Excelente Yo estoy pensando a qué le voy a llegar más A mí, la neta, como que se me anda antojando más El aguachile También el sashimi bien tuna A mí se me antoja mucho Y pues, qué decir de las almejas A mí me gusta más el marisco Así cuando es fresco Digamos así, curdido con limón Y chile Pero las chicas las vemos Que están disfrutando mucho Ahorita vamos a llegar al pescadito También a ver qué onda Llegó mi turno A mí, como les digo A mí me gusta mucho Así El camarón en aguachile El sashimi Así Y como Con chilito, limón Sal, salsa Ustedes le pueden poner la salsa que prefieran Por ejemplo El aguachile Ya trae salsa verde Lo pueden pedir verde, rojo o negro Depende del gusto Pero también le pueden poner salsa Si ustedes quieren Chequen Qué belleza Qué belleza El aguacatito por acá Ay Mira Pero Lo bueno Lo bueno Vamos a ver qué tan picante quedó El camarón Uy Sí está picocito Si vienen crudos Vienen de Mazatlán Vienen a agarrar la fiesta Pues van a andar crudos Ahorita nosotros pura limonada Pero Pero Si andan crudos Les va a caer muy bien Y qué decir del Del atún Es mi preferida Mi comida preferida El atún Mmm Provechito Perdón por hablar con la boca llena Pero pues tenemos que Platicarles Lo que estamos degustando Y donde ustedes pueden venir a comer Cuando andan en el Mazatlán Y los que son de Mazatlán Pues también sepan a dónde venir Lugares nuevos Provecho A ver Llega en América Sí, me da miedo ¿Está bueno Farín? Delicioso La verdad que El sabor de chilito Le dio un buen muento Que la verdad Eso Provechito Como ven Las chicas Ya andan acá Disfrutando Bueno Ahorita le voy a llegar Las almejas Porque las almejas Ya se me antojó Como así Eso Las chicas Ya andan acá Con todo Mira Bien frito Que delicioso Nada más Un pescadito frito Vean Y allá enfrente Está el malecón Para que ustedes Den cuenta Que está prácticamente Muy cerca Su arrocito Un farguito ¿Algo bien? Delicioso Vean la almeja Que me voy a aventar Por aquí Agarramos Salt Con limoncito Y le ponemos A la almejera Ay Todavía se mueve Se está moviendo Y luego le ponemos Salsita Ah De mis preferidos La verdad Que los de mariscos Estos son mis preferidos Los ostiones Todo lo que sea marisco crudo Así camarón Atún Ay Ya se me hizo agua la boca Yo sé que ustedes también Pero no se queden Con las ganas Si ven a Mazatlán O son de Mazatlán Vengan a comer aquí Porque Les va a gustar Ay Ven Ven Y enseña Que se va a comer Todo eso te vas a comer Fanny Se ve delicioso ¿Y cómo lo vas a preparar? Vamos a echar Un poquito de salsa huichón Por supuesto Un poquito Sal Con limoncito Todo lo hace Y que chille Y Para adentro Ah mamá Se lo vale Yo Ese lo comió Pues la América No se quiere quedar con las ganas Y ella también le va a llegar A los tíos en check-in Ahí se lo estaba preparando Limoncito ¿Qué más le pones a América? Salsa Me voy a copiar a la Fanny La verdad Le vas a poner sal Yo nunca le he hecho casi nada Pero Sal Y se mantocó Luego salsita Bien Es para adentro A ver Quiero ver tu estilo Ya vi el estilo de la Fanny Eso América Y cierra los ojitos América Para agarrarle más sabor ¿O qué? Que bueno saber ¿Cómo la viste Fanny? Cierra los ojitos Acá entra en trance ¿No? El camarón El atún El pescado No sabré No, si el aguachile Pero la verdad Es que todo está Para chuparse los dedos O sea que para la próxima Vas a venir directamente Por el aguachile Claro ¿Dudas? Yo creo que no Primero te veía con miedo Pero Tenía mucho miedo Pero me gustó Es un picocito Un picocito rico Riquísimo Perfecto Fanny Para que Riquísimo Súper recomendado Y a mí la verdad Que si vuelvo Voy a oler Por el atún Me encantó El saborcito Todo O sea 10 de 10 Fue lo que más te gustó De todo El atúncito El atúncito También los ostiones La verdad Ya cuando le echas El timoncito La celicita Para chuparse los dedos Pero también No puede quedar Y me da vergüenza Que vean El pescado acá Frito Cómo quedó Cómo lo dejamos Era que estuvo delicioso Muy muy rico Sí la verdad Que el pescado Pues dejamos del puro cadáver Como dicen ahí Las puras espinas Pero la verdad Que todo muy bueno Muy rico Lo disfrutamos mucho Y el ambiente La musiquita O sea Está muy a gusto La verdad Muy agradable Eso sí Siempre tienen musiquita Aquí agradable De ambiente Y si no vienen Entonados Aquí se pueden entonar Pueden traer su cervecita O aquí mismo Pueden adquirirla Ok Y aquí el maletón De aquí la playita Y todo De aquí la playita Y bajar a la banda Eso viene a Mazatlán Y si no Pues agarra una fiesta Una pulmón Y una briga Algo O de antro a onda Donde recomiendan Y dice A toda la gente Que me pregunta Ahí de noche Que le recomiendan Ustedes chicas Que ustedes Que conocen más Ese ambiente Porque yo no Pues Hoy lo dice Que no conoce Le creemos Le creemos Ay que chila Estupido Enrique Recomiendo Es americano El privé Onaki Si quieren ir Tardecita Onaki Privé Algo bien Vale Si pues también Está la terraza Ahorita hay punto Valentino Se puso muy muy bonito Y hay de todo Así que pues Hay que disfrutar Mazatlán Por todos lados Esa padre De día De noche Por donde sea Ahí hay que comer Hay que comer bien En Mazatlán Y visitar los lugares Del Faro Malecón El acuario Tantos lugares Que hay por acá Pues bueno Chicas un saludo Quiero mandar A toda la audiencia De Antonio Y para que nos sigan Todas nuestras redes sociales Ah por cierto Como te pueden encontrar América Air 15 En Instagram América Herrera Mazatlán En Facebook Un salido a todos Y que nos sigan Ahí en nuestras redes En Instagram Fanny Y en bajo Bonilla Y Facebook Fanny Bonilla Perfecto amigos Pues ya saben Conmigo ahí Antonio Se suelta en Facebook Instagram Antonio Se suelta Meseta Y por ahí En TikTok Antonio Se suelta Maza Ahí por todos lados Ya le cambié El nombre Porque pues Hay un show Que me han cambiado Las redes Y eso Pero Todo bien Espero que les haya gustado Mucho este video Y como siempre Nos vemos unos días Con un videito nuevo Chao